Saludamos a Lucía Portos, de la Subsecretaría de Políticas de Género y Diversidad Sexual de la Provincia de Buenos Aires. Hola Lucía, buenas tardes, bienvenida a Taxi Hoy. Buenas tardes, ¿cómo están? Bien, acá estamos. Algo describimos recién en la introducción, pero te pido que nos cuentes por favor, para compartir con la audiencia de nuestra radio y con nuestras compañeras y compañeros taxistas, ¿de qué se trata la línea telefónica, hablemos? ¿Cómo? ¿Por qué surgió? La línea telefónica, bueno, lo acabas de describir muy bien, es un recurso que la verdad definimos poner a disposición de los varones de la provincia de Buenos Aires a partir de la pandemia, ¿no? Porque en la provincia hay un montón de grupos de varones que trabajan a lo largo del año en espacios de reflexión con varones que han cometido hechos de violencia por razones de género, que obviamente su gravedad no llegaba a ser tal como para estar presos, ¿no? Y estos grupos de reflexión muchas veces son coordinados desde los propios municipios o por organizaciones no gubernamentales y muchos de los varones llegan a ellos a partir de que el juez determina que deben asistir, ¿no? Como parte del proceso de reflexión, porque, bueno, no nos olvidemos que el derecho penal debería tener como primera instancia la posibilidad de la reinserción social, ¿no? Así que estos grupos de varones son históricos de nuestra provincia, tienen una trayectoria, tienen un recorrido y un trabajo que es muy valioso y muchas veces invisibilizado. Y, bueno, desde que llegamos al Ministerio nos hemos dado una política de coordinación de estas distintas instancias territoriales para poder definir una política única y también para poder asistir a estos grupos con recursos, con capacitación y demás. Y, bueno, cuando surgió la imposibilidad de la presencialidad por la cuarentena, definimos entonces pensar en una línea de primer escucha y derivación, o sea, una línea a la que los varones puedan llamar y tener una primera instancia de diálogo por que era imposible derivarlos a los territorios, a los grupos presenciales. Y la verdad es que, bueno, fue una apuesta interesante porque es novedosa en nuestra provincia. Es la primera vez que se hace algo así. Se hizo con el acompañamiento y la gestión del Colegio de Psicólogos de la Ciudad de La Plata y, además, contando con un apoyo internacional de la agencia Spotlight, ¿no?, de las agencias que se reúnen en la iniciativa Spotlight, que es una iniciativa financiada por la Unión Europea y coordinada en Argentina por agencias de la ONU. Y la verdad es que, bueno, la semana pasada, hace 15 días más o menos, presentamos el primer informe del primer mes de vida de la línea y nos encontramos con algunas cosas que nos resultaron bastante interesantes, como, por ejemplo, que no solamente llaman varones judicializados, entre comillas, sino también algunos varones lo hacen espontáneamente y otros varones llaman porque quieren poder tener recursos para hablar con algún amigo o con algún familiar que ellos creen está cometiendo hechos de violencia a personas de género. Así que nos ha resultado una herramienta realmente interesante y la vamos a seguir profundizando. No, interesante, sobre todo cuando transcurrió apenas un mes, ¿verdad?, que digas que esta espontaneidad ya surge de estos llamados o de esta descripción que haces, ¿no?, de este tipo de llamados, me parece que abre a una respuesta bastante, bastante interesante para el tema. Sí, y además de esto, que es solamente un mes, también es interesante evaluar la potencialidad, ¿no?, digamos, o con más que la potencialidad, la necesidad de empezar a hablar de qué es lo que pasa con los varones violentos, sin olvidarnos que todas estas estrategias están enmarcadas en el combate a la violencia por razones de género y en la protección de las víctimas, ¿no?, es parte del esquema de protección de las víctimas, no es que nosotras nos desmarcamos de eso, sino que al todo lo contrario, pensamos estrategias de promoción y de protección acompañando también a las víctimas, entonces también es importante que esta línea, hablemos, dialogue con las denuncias que recibimos en la línea 144, ¿no?, que es la histórica línea en la provincia de Buenos Aires, para aquellas mujeres que están en situación de violencia por razones de género. Tal cual. Por lo que se va diciendo, también parte del desafío de avanzar hacia una sociedad más justa, se vincula a este abordaje, ¿no?, del tema de las masculinidades, con trabajar, con pensar cómo fuimos educados, y un varón puede ser violento y hasta puede asumir que ser violento lo hace muchas veces ser más varón, incluso puede ser denunciado en diferentes momentos de su vida por distintas personas, quizás hasta la justicia actúa con medidas cautelares o de protección, pero, Lucita, eso no garantiza que ese varón haya reflexionado y reconocido que ejerció la violencia. ¿Cómo se desarman esas violencias que muchos sienten naturales? Bueno, en principio es importante esto que vos decís, ¿no?, la masculinidad hegemónica, la masculinidad estereotipada, digamos, es una masculinidad, una forma de ser asociada a la violencia, ¿no? Hay mandatos culturales, históricos, que se reproducen generación tras generación, de asociar el ejercicio varonil de la masculinidad con una reproducción de las violencias. Distintas violencias como forma de resolver los conflictos, sobre todo los conflictos interpersonales. Y en ese sentido, las violencias por razones de género son esto, pero también hay otras expresiones de esa masculinidad. Por ejemplo, lo que sucede entre los adolescentes cuando se resuelven conflictos a través de la violencia, en peleas callejeras después del boliche, lo que sucede entre los conductores en la calle, en el tránsito, hablando en este programa, me parece que es importante también decirlo, la forma en la que se resuelven inconvenientes que surgen, por ejemplo, vinculados a incidentes de tránsito, bueno, todas situaciones que demuestran que hay un mandato que asocia la masculinidad al ejercicio de la violencia. Y entonces nos resulta interesante plantear esto como una cuestión cultural, sistémica, que es parte del sistema y que es parte del diseño patriarcal de nuestra sociedad. Entonces no es que hay varones que son violentos porque sí, porque naturalmente son así, sino que son construidos así, digamos, estas subjetividades se construyen de esas maneras. Entonces hay que desarticular esas construcciones y nos parece en ese sentido muy interesante apostar a las nuevas generaciones, a las que vienen, el diálogo con las juventudes, el diálogo con estudiantes también a través de la educación sexual integral, que es una herramienta fundamental, y estas políticas de masculinidad que estamos pensando nosotras en el ministerio, interpelando también a varones que tienen otras sensibilidades que quizás se han ido despertando a lo largo de la vida, las sensibilidades militantes, en las organizaciones políticas, sociales, sindicales. Y entonces, bueno, están interpelados y comprenden en algún punto la discusión gremial, la discusión política, la discusión de la reclusión de la riqueza, y es importante que empiecen a comprender también, entonces, la necesidad de una sociedad más igualitaria en términos de género. Entonces, por eso también vamos a dedicar mucho a esta apuesta por una discusión que nos involucre a todos, a todas y a todes. Tal cual. Está claro que hay una decisión política, ¿no?, de apostar a este trabajo. Hoy, justamente hace instantes, se lanzaba este programa Acompañar. El tema de la capacitación parece también clave para dar batalla cultural a esto, ¿no? ¿Hay aceptación de los varones? ¿Hay resistencia? ¿Cómo lo van viviendo para trabajar esta perspectiva de género en los distintos espacios? Bueno, obviamente resistencias siempre existen, sobre todo en este momento político tan complejo de nuestra región y del mundo en general, con surgimiento de espacios de derecha muy reaccionarios, muy consolidados en discursos reaccionarios frente a los planteos de redistribución de la riqueza y también de los planteos de los feminismos, ¿no? Pero esas resistencias existen, están en la sociedad y nosotras tenemos que tener estrategias para dialogar con ellas, ¿no? Así que la idea siempre obviamente pasa por la capacitación, por la formación, por la discusión, por el debate, por el diálogo y fundamentalmente por la cuestión educativa. Bueno, después también, así como existen esas resistencias, existe muchísima necesidad de empezar a hablar de estos temas y la realidad es que no lo esperábamos porque la dirección de masculinidades para la igualdad es uno de los trabajos más demandados que tenemos en el ministerio y nos convocan desde clubes de rugby hasta escuelas de todas las instituciones de la provincia de Buenos Aires porque evidentemente es un tema del que había necesidad de hablar y bueno, en ese sentido estamos intentando también ir recategorizando la política a partir no solamente del surgimiento de la línea, sino sobre todo de apostar a recursos formativos y recursos vinculados a este tipo de discusiones que puedan aportar a esas instituciones que las demandan, ¿no? Otro punto es, cuando comenzaba la cuarentena, y bueno, en el programa lo hemos abordado, por supuesto sabíamos que aumentaba el riesgo para muchas mujeres que padecen violencia justamente por tener que estar más tiempo, ¿no? Puertas adentro con el agresor Lamentablemente los femicidios no cesaron ¿Qué análisis tienen sobre la violencia de género durante estos meses de confinamiento por el coronavirus? Bueno, el nivel de los femicidios es obviamente un síntoma de otras cosas, ¿no? que pasan en la sociedad, es la violencia más extrema Nosotras en la subsecretaría de políticas contra las violencias por razones de género hacemos un abordaje integral de las violencias en nuestra comunidad, en la provincia de Buenos Aires y especialmente hemos diseñado un equipo de abordaje de casos críticos que es un equipo que acompaña casos donde hay riesgo para la vida de las mujeres o de las personas que están a cargo de las mujeres, ¿no? Los hijos o las hijas Y en ese sentido, la cuarentena también generó un desafío y obviamente sabíamos que para quienes están en situación de violencia iba a ser mucho más complicado poder comunicarse, mucho más complicado poder realizar las denuncias sobre todo en los primeros meses de aislamiento más extremo así que, bueno, dispusimos algunas medidas también vinculadas a la virtualidad y a la existencia de la posibilidad de hacer denuncias por WhatsApp y una articulación más fluida con el Ministerio de Seguridad y con la Corte Suprema que también adoptó muchas formas de la virtualidad que ustedes saben que para el Poder Judicial es muy complicada la adecuación de sus procedimientos en la provincia la verdad es que se pudo hacer obviamente con sus más y con sus menos acorde a los distintos territorios y bueno, esa fue la política que nos dimos pero bueno, sabíamos que en algún punto estas complejidades se iban a dar por la propia vulnerabilidad en la que estamos las mujeres y sobre todo aquellas que son víctimas de violencia por razones de género percé mucho más cuando estamos en situación de aislamiento con nuestro propio agresor Tal cual Por último, Lucía ayer hubo una situación escandalosa en la sesión de diputados protagonizada por el diputado salteño Juan Amerí ¿Qué opinión te merece lo ocurrido a la luz de todo esto que venimos conversando? A ver, yo pienso que las conductas individuales de las personas traen costos muy importantes para las instituciones en este caso entonces creo que en ese sentido la respuesta de la presidencia de la Cámara y de todo el sistema político argentino y la propia necesidad que sintió el diputado de presentar rápidamente su renuncia hablan de que hay algo saludable sucediendo respecto al cuidado de las instituciones Por otro lado, yo creo que no hay que caer en discursos moralistas ni jugadores respecto de las conductas en el sentido de lo escandaloso me parece que tenemos que poder elevar el debate político esta situación no debe volver a repetirse hay que exigir que los representantes del pueblo estén a la altura de las circunstancias que cuiden las instituciones y creo que es momento para los feminismos que profundicemos las discusiones vinculadas a la práctica política cómo se toman las decisiones y cómo se llega a ocupar los lugares de responsabilidad y en ese sentido discutir la representatividad me parece que es interesante me parece que es una buena oportunidad para discutir estos temas sin caer tampoco en soluciones hiperpunitivas de castigo a la conducta individual y reflexivo porque eso es como sacarnos un poco de estima la responsabilidad de reflexionar colectivamente también digamos que esta idea del latrocinio a una persona significa que todos los demás nos sentimos con la culpa libre digamos de culpa y cargo y bueno, tenemos que hacernos cargo que las instituciones que tenemos son un poco también las que nosotros mismos construimos entonces, bueno, por eso en ese sentido me parece interesante cómo reaccionó el presidente del cuerpo y cómo reaccionó el resto de la política y se puso en evidencia que esta conducta no solamente no es tolerada sino que además no puede volver a repetir ojalá, ojalá esta renuncia sea, como decís, ¿no? la piedra fundacional para asumir otra política a la altura de la situación y de la gravedad que vivimos ya estamos por cerrar y te queremos agradecer mucho pero sin antes, por favor, decinos el número de la línea hablemos para que nuestra audiencia también lo tenga presente 221-602-4003 ahí está línea, hablemos 221-602-4003 4003 perfecto Lucía Portos, gracias por el aporte a nuestro programa Taxi Hoy y hasta cualquier momento muchas gracias a ustedes begáuth 221-6003 221-1603 121-1603 Cares 603 Duo